Me he convencido que tu amor no es verdadero Me he dado cuenta de tu engaño y más te quiero Sé que te debo diar, que no te debo amar, pero es inútil Este amor es más fuerte que yo mismo No te puedo apartar de mi memoria Los recuerdos atormentan mis insomnios El estar junto a ti me hace dichoso Lo que diga la gente no interesa Sigue besando así no tengas miedo Que en los besos que das me das la vida Sigue mintiendo así no te vayas Si me cuentas tu mamá no valgo nada Agüita Sigue mintiendo cariño no te me vayas No te vayas madre mía mira ven Que yo por ti me muero y desespero cosas ricas Sigue mintiendo cariño no te me vayas Dame un poquitico más, un poquitico más de amor Por ti me muero cosas ricas ven 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 Sigue mintiendo cariño no te me vayas Si te va que me quedas Sigue mintiendo cariño no te me vayas ¡Ay! Yo te juro cosas buenas que me muero Si tu te vas que me quedas mamá Sigue mintiendo cariño no te me vayas Desde el Perú pa' Puerto Rico con sabor ecuatoriano te lo digo yo Con sabor borincano Sigue mintiendo cariño no te me vayas Ven y baila el huehuancó que está de moda La salsa puertorriqueña que siempre se acomoda Sigue mintiendo cariño no te me vayas Baila, 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 baila Rico el huehuancó Sigue mintiendo cariño no te me vayas T Vision Delta Telloool vía Tomenico TEN aventano no te me vayas Al cameон Tema 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 ¡Tema